Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal de todo un poco y hoy venimos con un video especial con el motivo de llegar a los 2000 suscriptores. Pues vamos con el video y muchas gracias por estar en mi canal. La historia del éxito, Volkswagen Golf GTI. Las siglas GTI no necesitan presentación, son uno de esos casos en los que la marca, en este caso el nombre de una versión, ha trascendido el producto para convertirse en una categoría. Esas tres letras se asocian tanto a la deportividad que ya llaman así modelos de altas prestaciones que no son ni Golf ni Volkswagen, que fueron quienes iniciaron este segmento. La historia del mito comenzó con un acto de insubordinación. Un ingeniero de desarrollo de Wolfsburg preparó una Golf potenciado por su cuenta que comenzó a proporcionar excelentes resultados en las pruebas diarias. Alcanzaba las zonas de conducción crítica con mayor facilidad, suministrando las respuestas de comportamiento del bastidor y de tren de rodaje, de forma más rápida y drástica. El nuevo vehículo deportivo tenía un peso del vacío de solo 800 kilogramos con una potencia de 110 caballos de fuerza. Esta relación requería un bastidor deportivo que tuviera suspensiones rígidas, pero también ofrecía confort a los conductores, el Golf GTI aún o el equilibrio justo entre seguridad y confort. A pesar de la polémica suscitada por el reciente lanzamiento de una versión del Beetle, de aspecto radical, el consejo de dirección Volkswagen dio luz verde a este nuevo producto deportivo. Hasta entonces, solo un reducido grupo de ingenieros de la marca tenía conocimientos del plan. Debido a la discordia que generaba la aspiración de un pequeño modelo tan agresivo, el debate llegó incluso al parlamento alemán. Pero como la acogida del agente al Beetle deportivo fue muy buena, Volkswagen consideró que podía seguir con el experimento. En el otoño de 1975 fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Frankfurt con una demostración definitiva, Golf GTI. Una abreviatura de Gran Turismo de Inyección. Sin embargo, las tres letras eran tan pegadizas que se convirtieron en una denominación por sí mismas. Pensaron fabricar una serie especial de 5.000 unidades del nuevo prototipo de Golf GTI. Sin embargo, solo durante el primer año, los concesionarios vendieron una cantidad 10 veces superior. No había duda, llegaba el momento de producirlo en serie. Hoy, ningún otro compacto deportivo del mundo disfruta de su éxito. Estas han sido todas sus versiones. Origen de la saga En 1976 llega el primer BW Golf GTI. Con él nace una nueva categoría automovilística, la de los pequeños y populares deportivos. Hasta entonces, modelos son funcionales. Mide solo 3,70 metros de longitud y equipa un motor de 4 cilindros, 1,6 litros de inyección Bosch KJCTRONIC y 110 caballos de potencia. Aceleraba ya de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 9.2 segundos y consumía de media 8 litros por cada 100 kilómetros. En cambio, el cambio era manual de 4 velocidades y sus neumáticos de medida 175-70R13. En 1979, el Golf GTI recibe su primer lavado de cara. Tres años después, monta un propulsor 1.8 y sube la potencia a 112 cbs. En 1983, introduce la versión P. Rally GTI equipada con llantas especiales. Volkswagen Golf GTI 2, 1984-1991 El Golf GTI se consacra ya en un mito, así que en 1984, Volkswagen decide lanzar la segunda generación. Se estrena con el mismo motor 1.8 de 112 caballos de fuerza. Anterior, aunque meses más tarde, introduce el catalizador y rebaja la potencia a 107 cbs. Un año después, adopta nuevos rasgos, como faros dobles y doble tubo de escape. En 1986, llega el Golf GTI 16B. El motor 1.8 se potencia hasta los 139 cbs en 129 de catalizador. En 1990, aparece el Golf GTI G60, esta vez con 160 cbs. La escalera GTI parece imparable y todos los fabricantes quieren imitar su producto. BW Golf GTI 3, 1991-1998 Este nuevo GTI decepcionó a quienes venían de generaciones anteriores y nuevos rivales parecían ensombrecerle. Esta vez, adopta una motorización de 2 litros, inyección Digifant y 115 cbs. Pero el concepto había cambiado ya ligeramente. Aunque el coche rendía realmente bien, ya no era ni tan pequeño, ni tan rápido. Volkswagen consideró que había llegado el momento de hamburguesar al Golf para llegar a un público más amplio. Haciéndolo más habitable. A un riesgo de perder deportividad. Habrá críticos, pero las cifras de ventas demuestran una cosa. Acertaron. Solo un año después, y en plenos Juegos Olímpicos de Barcelona, vuelve el Golf GTI 16B, ahora con 150 cbs. En 1996, Volkswagen celebra su primer aniversario por todo lo alto. Lanza la edición, 20 años GTI. Y, por primera vez, añade una versión GTI diesel. Un 1.9 TDI de 110 cbs. En 1998 se estrena la cuarta generación, es la era turbo, y Volkswagen revoluciona el segmento con un GTI magnífico. De prestaciones estratosféricas, aparecen los motores 1.8 T y 2.3 V5, ambos con 150 cbs, y el 1.9 TDI de 90 cbs. Meses más tarde, el 2.3 sube a 170 cbs, y el 1.9 TDI se desdobla en variantes de 115, 130 y 150 cbs. Este último, ya en el año 2000. En el 2001, Volkswagen presenta el modelo 25 años GTI, equipado con el motor 1.8 T de 180 cbs. BW Golf GTI V 2004-2008 Esta entrega de la saga GTI, ya todo un fenómeno de masas. Apostó decididamente por la tecnología para mejorar en todos los sentidos. Estrenó plataforma, motor TFSI de inyección directa y 200 cbs de potencia. Y cambio automático DSG, de doble embrague y 6 velocidades. Una máquina, vamos. En el 2006 y 2007, Volkswagen cerró la quinta generación con dos espectaculares ediciones especiales. La primera, GTI Edición 30, con el motor 2.0 potenciado hasta 230 cbs. Misma mecánica que ofrece la segunda, Golf Pirelli GTI. Esta vez, y como 25 años antes, con neumáticos especiales. BW Golf GTI 6 2008-2013 Con el motor 2.0 TSI de 210 cbs, el Golf GTI 6 ganó en presentaciones. Acelera de 0 a 100 kilómetros en solo 6.9 segundos. Y alcanza una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Y todo, con un consumo medio de solo 7.3 litros por cada 100 kilómetros. 0.7 litros menos que el anterior GTI. Además, como pudimos comprobar en nuestra prueba, la facilidad de manejo que transmite y esa equilibrada deportividad son suficientes para rendir a cualquiera. También estrenó un diferencial electrónico de deslizamiento limitado, al que la marca denomina XDS. Que mejora su capacidad de tracción, el equipamiento está también a la altura de lo que es un mito. BW Golf GTI 7 2013-2017 Por fuera, es prácticamente idéntico a la Golf GTI Concept, presentado en el Salón de París en el mes de septiembre. Tiene las características, detalles en rojo, como las pinzas de freno o el listón de la barrilla frontal. Detrás, frente a una Golf convencional, destacan las salidas de escape cromadas a cada lado de la saga. El difusor Las taloneras y las luces traseras LED ahumadas. Sus llantas de serie son 17 pulgadas y utilizan neumáticos 225 diagonal 45. Bajo su campo Cuenta con un motor TSI de gasolina de 2.0 litros de cilindrada y 220 cbs de potencia. Pero eso no es todo, ya que por primera vez en un GTI, Volkswagen ofrecerá un variante superior, la GTI Performance, que incrementa la potencia hasta los 230 cbs. El Volkswagen GTI 6, que probamos junto al GTI 3, contaba con 211 cbs, así que la mejora es sustancial. En cualquiera de estas dos versiones, el 2.0 TSI desarrolla 350 nm de par máximo, gracias a medidas con su Start-Stop de serie. El modelo consigue un frugal consumo de solo 6 litros, en ambas variantes, con unas emisiones de 139 gramos por kilómetro, de CO2, con el cambio manual de 6 velocidades. Supone una mejora en eficiencia de un 18% respecto a su predecesor, con el cambio DSG de 6 velocidades. El consumo aumenta hasta los 6.4 litros por cada 100 kilómetros, 148 gramos kilómetros de CO2. En la versión GTI y hasta los 6,5 litros, 100 kilómetros en el GTI Performance, 150 g diagonal kilómetros de CO2, cumple sin problema la normativa euro de 6 emisiones, que entrará en vigor en el 2014, sobre el papel. Son cifras muy buenas que no pondrán difícil a la gente elegir entre el Golf GTI y el Golf GTD que conocíamos ayer. Ya te contamos todos los secretos del Volkswagen Golf GTI 7, disponibles en dos niveles de potencia. Más tarde lo probaremos. La versión Performance, la más cañera. Y nos convenció del todo. Bueno amigos, pues hemos llegado a este final del video. Espero que les haya gustado la historia de lo que es la Golf. Este es un pequeño segmento que yo realicé con la conmemoración de los 2,000 suscriptores. Espero y les haya agradado este video. No te olvides de suscribirte a tu canal de todo un poco para poder seguir subiendo este tipo de videos y muchos más. Espero te haya agradado y no te olvides de activar la campana de notificaciones. ¿Ok? Bueno amigos, pues espero les haya gustado y nos vemos en el próximo segmento. ¡Gracias!